Pasaba dando mi mejor esfuerzo, dando mi mejor desempeño y bueno, pues ahí, ahí sé que era lo mejor. Estoy muy contenta de regresar, muy agradecida de todo el apoyo que me han brindado. Y bueno, me encontré con la gran sorpresa de que miles de fans, miles de gente que me está apoyando y quiero agradecerles enormemente todo ese apoyo. ¡Vamosísima, te volviste, de verdad! ¡Gracias! ¡Gracias por esos desempeños que van a dar! ¡Muchas gracias! Y que justo eso, ¿no? Que te vas, obviamente como un atleta que ya conocíamos y ya habíamos seguido, pero regresas con más popularidad y la gente te adora. ¡Ay, muchas gracias! ¿Qué se siente? Es increíble todo el apoyo que he podido ver. Casi no dimensionas allá porque no te das cuenta de nada. Y no sabes cuánta gente está al pendiente de tu desempeño. Y cuando regresé aquí y pude ver algunas cosas, algunos mensajes, porque no he tenido tiempo, llegué e inmediatamente me intervinieron. No he tenido tiempo de dimensionar todo lo que hay afuera, así que sé por mi familia que mucha gente me ha apoyado y estoy muy, muy contenta y agradecida con todas las muestras de cariño. Muchas gracias. Esta lesión que te ocurre en el programa que vimos el martes, ¿cómo la tomas en ese momento? Te vemos muy desencajada. Sí. Me imagino que es muy triste. Pues me pasaron muchas cosas en la mente. Era saber que ya no iba a poder estar ahí, no podía continuar, era un dolor inmenso. No, jamás había tenido una fractura de hueso en toda mi carrera deportiva. He tenido operaciones de rodilla, pero no una fractura de hueso. Entonces, sí, sí me... ¿Algo serio? Sí, fue algo serio. Dónde muchísimo. No podía ni apoyar. Era un dolor bastante fuerte. No podía que te tocara. No, no, no podía, en verdad. Me llevaban a la ambulancia y los brincos del terreno, porque es bastante inestable, muy feo, sentía tanto dolor y el doctor me decía, tranquila, ya va a pasar, ¿qué tienes? ¿Estás triste? No, es que tengo mucho dolor. Estoy triste también porque es una posibilidad no estar ya más aquí. Pero cuando me dijo que estaba fracturado el peroné, yo me solté en llanto otra vez y dije, pues, se acabó aquí en Exatron. Yo sé que mi carrera deportiva va a seguir porque tengo mucha esperanza en rehabilitarme, en continuar. Tengo un compromiso muy grande. Primero conmigo misma y después con México porque tengo que representarlos en Tokio 2020, así que... Nos has dado muchas victorias. Le iré a México. Muchas gracias. ¿Te parece que recordemos justo el momento? Claro, por supuesto. Tus compañeros se enteran de eso. Sí. Después de tantas semanas juntos, aquí no importa... ...el desempeño para recuperarme. Yo sé que sé la capacidad que tengo como atleta y sé que voy a responder bastante bien a la rehabilitación y voy a seguir entrenando. Paciencia en las terapias, ¿no? Por supuesto, sí. ¿Cómo fue la cirugía? Porque antes de pensar en Tokio 2020, tienes un 2019 tremendo, ¿eh? Tremendo. Están Juegos Panamericanos y el Mundial de Atletismo. Las clasificaciones. Sí, por supuesto. Las clasificaciones empiezan a finales de mayo, principios de junio. Y no sé realmente si pueda lograr clasificar a Juegos Panamericanos. Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo. Los doctores dicen que es muy posible. Ellos me van a ayudar mucho con las terapias. Me van a dar la mejor atención. Y bueno, el Mundial de Atletismo.